No me puedo quedar callado, los gringos cuando hacen la guerra, todo el planeta se tiene que enterar de que los gringos hicieron la guerra. Cuando los gringos matan a gente, todo el mundo tiene la obligación, a juro, de enterarse que los gringos están matando a gente en Irak, en Afganistán, y el que me diga que no, me está mintiendo porque todos los gringos, los gringos hacen toda vaina bien, hasta el mal lo hacen bien. Parece una paradoja, pero es así, el mal lo hacen bien. Todas las invasiones nosotros nos restregan en la cara, eso. Los únicos pendejos que hacemos vaina y no se sabe en el mundo somos nosotros. Tenemos miedo de agarrar una máquina y aprender el Facebook, cómo se monta una baña en el Facebook. Tenemos miedo de tener un correo electrónico porque la CIA no va a filtrar, ya estamos filtrados. Tenemos miedo de meternos en las redes sociales. Y entonces las vainas se quedan en cuatro carajos convocados. Nosotros tenemos esa falla que es importantísima. Si tú tienes un Facebook para andar enamorando a mujeres, también tienes que tener un Facebook entonces para andar diciendo la lucha, la lucha. Y las vainas no se pueden quedar en que no, no, cinco palas no lo digo, no, la vaina tiene que ser. Usar el mismo arma con que nos están jodiendo para jodernos a ellos, igualito, es la misma vaina. Yo, ustedes se saben mucho de mis canciones. Voy a hacer esta para los que no la conocen. que para en este mundo yo me quiero bajar, bajar, bajar. Yo no quiero competir ni mucho menos perder o ganar. Mucha gente se levanta en la mañana y enciende el televisor. Un astrólogo le lee unas cartas que hacer el día de hoy. Y si pones un incienso desándolo detrás de la puerta vas a ver cómo te va a ir hoy. Y tú, Acuario, en las cartas del tarot dicen que tú vas a conseguir ese trabajo porque yo lo decreto vas a ver, Acuario, que tú vas a conseguir ese trabajo. Que el carajo no sale de su casa. No estudió un carajo y no hay contratrabajo, está bien. Porque los astrólogos nunca dicen, mira, Acuario, eres rollo, chismoso, deja los chismes y métete en tu propio problema. No lo dice. Siempre dicen que vas a tener éxito si compras tal cosa. Por eso yo digo esto. El sentido común debiera ser el más común de los sentidos. Escucha tu corazón y tu razón para que no andes tan perdido. Que pare en este mundo. Yo me quiero bajar, bajar, bajar. Yo me quiero bajar, bajar, bajar. Yo no quiero. Yo no quiero competir, ni mucho menos, perder o ganar. Oye, ¿sabes qué? Te dio un hipo y salieron un poco de rubita y... Y los mosquitos que iban pasando se rascaron. Por ejemplo, yo me crié aquí en Guama de los 10 años, como hasta los 22 años que me fui de aquí. Yo recuerdo que mi tía Cándida, que ahorita está muy enferma, está muy mala y espero que se mejore, pueda tener unos tiempitos mal a vieja. Mi tía Carmen, que está allá de la vuelta del mundo, cuando me llamaba, no hacía como una amiga mía. En este día estoy en su casa y me dice, espérate que voy a llamar a Steven. Ajá. Yo me imaginé que iba a asomarse por la ventana a llamar a Steven. Yo le digo, mire, ¿y no has llamado al niño a comer? Ya le mandé un mensaje. Y el carajito no venía, ¿no? Mira, pero el carajito no ha venido. Coño, le acabo de mandar un WhatsApp. Mira, el carajito no ha venido a comer. Ya le acabo de mandar un mensaje de voz multimedia por el PIN. Yo le digo, no, cuando yo era un carajito me llamaba, mira, coño, madre, venga a comer. Y si no estaba al minuto, me iba en el mercado, una correa y me odía. Ahora con esa sinvergüenciadura con la sinvergüenzura con los muchachos. Las primas mías jugaban con muñecas que no se orinaban, no defecaban, no se estiraban, no se miaban, no caminaban, no lloraban, no pedían, no cantaban. Uno jugaba yaqui, palito mantequillero, cargaraburra y jugaba papá y mamá con ropa, no como los carajitos de hoy en día. Que padre en este mundo yo me quiero, papá, papá, papá. Las niñas de antes soñaban bailar el vals con su papá a los quince años. Las de hoy en día sueñan con tener unas tetas a los quince años. Pero todo eso es producto de la propaganda que le meten a los champos en la cabeza pa' que crean que si tienen unas tetas más grandes, un trasero más grande, van a ser más felices. Que padre en este mundo yo me quiero, bajar, bajar, bajar. Así que toma conciencia.